Hola amigos, soy Aero39 y en este vídeo vamos a hablar sobre la conexión remota en Linux. O Secure Shell, SSH que se le suele denominar. Tomar el control de otro computador desde tu propio escritorio, pues es una de las cosas más geniales que hay. Pero es más que eso. Lo que se conoce como acceso remoto es también muy utilizado en ámbitos empresariales, siendo una poderosa herramienta para la administración de sistemas. Y en Linux, como no, hay varias herramientas para lograr esto. De las formas que existen de hacer esto, de controlar un equipo de forma remota, hay tres métodos distintos para poder acceder y controlar remotamente un computador. Secure Shell, el que he nombrado, y luego tenemos Remote Desktop Viewer y Team Viewer, que os sonarán o los conoceréis. La idea es ofrecer distintas opciones para que puedas elegir la que te resulte más útil. De momento, pues hoy vamos a ver Secure Shell, SSH. En primer lugar, debemos tener SSH instalado. Open SSH Server en el PC remoto y Open SSH Client en tu computador. Hay un metapaquete que contiene ambos, SSH, y que no es difícil de conseguir vía repositorios si es que no lo tenemos. O simplemente en el centro de software. Podemos instalarlo en el terminal con sudo apt-get-install-ssh. Vamos a ver el manual. Aquí está el manual. De SSH. Y esto lo tenemos que tener instalado tanto en un ordenador, en el ordenador cliente, como en el esclavo, por llamarlo de alguna manera. Esto está también en el centro de software. Si buscamos SSH, tenemos el metapaquete aquí, cliente y servidor de Secure Shell. Esto tenemos que instalarlo en las dos máquinas Linux. ¿De acuerdo? Pues una vez que tenemos instalado esto en las dos computadoras, Esta herramienta, SSH, este paquete, es la herramienta más ligera y rápida de usar, aunque no seas muy amigo de la línea de comandos. Seguro que no te resultará difícil emplearla. Los datos que debes tener clarísimos antes de empezar son el nombre de usuario del equipo remoto y la dirección IP. Teniendo estos dos datos, creamos un comando de la siguiente forma. Voy a ponerlo en escribir, porque yo no lo voy a realizar, pero lo voy a dejar indicado. Escribiríamos SSH, guión V, guión L, nombre de usuario, que es el que tenemos claro que hay que conocer, y la dirección IP del otro equipo, evidentemente. Supongamos que el usuario se llama Tuxito, y la dirección es 192.168.03. Entonces tendríamos que escribir, SSH, guión V, guión L, Tuxito, que es el nombre del otro ordenador, y a continuación la IP, que hemos dicho 192.168, bueno esto da igual, 0.3. En el momento que le diéramos a Enter, ya podríamos ver la línea de comandos del computador remoto listo para recibir órdenes. De hecho, lo primero que tendrás que hacer será loguearte con la respectiva contraseña de usuario del otro equipo, que hay que conocer también. Pero SSH no se limita a operar vía texto, también puede ejecutar aplicaciones gráficamente. Esta función es muy buena, ya que el trabajo de generar los gráficos se lo lleva a tu computador, lo cual no recarga ni la red ni el computador remoto, que muchas veces puede ser un modesto servidor. De esta forma, trasladas el potencial de una máquina remota hacia tu escritorio, pudiendo ampliar en muchos tu poder informático. Más aún si se trata de un servidor o varios de ellos, para esto el comando es el siguiente. Vamos a borrar esto, SSH-V-L, nombre del usuario, dirección IP como antes, pero luego guión X. De esta forma, puedes ejecutar las aplicaciones del equipo remoto, tecleando su respectivo comando. Y tendrás de vuelta el programa con su interfaz gráfica. Así de simple. Eso sí, olvídate de tu lindo tema GTK+. Por último, para salir de la conexión, debes escribir exit sin comillas y listo. Una vez que acabáramos la conexión, exit y se acabó. ¿Utilidades? Pues muchas. Como ya lo saben quienes han utilizado Linux durante años, no por afán de usar el terminal, sino por lo práctico que resulta el poder invocar funciones usando un mínimo de potencia y empleando el sistema de ventanas propio, lo cual hace todo más ameno e integrado. Además, SSH le hace honor a su nombre al ser uno de los medios más seguros para el acceso remoto, pues todas las órdenes viajan cifradas. De ahí lo especial de uso y la relevancia que tiene como medio de comunicación. A modo de bonus track, supongamos que tenemos un buen servidor Linux, pero no un computador cliente con Linux. Es decir, que queremos enlazarnos con uno que tenga Windows. Pues hay un par de herramientas que no las voy a explicar, pero se pueden instalar con facilidad. Una se llama Putty, con dos T's, y otra XMing. Y realizan lo mismo que hemos contado. Hay que dar un par de pasos extras, y quizás no tengas toda la versatilidad y potencia nativa de SSH, pero funcionará igual. Así es que, ya lo sabes, tomar el control de otro PC no es cosa de hackers, sino que es cosa de niños, si tienes las herramientas adecuadas. Y veremos en otro momento más de ellas, como son las herramientas que ya hice un tutorial sobre TeamWeaver, y luego hay otro programa que sirve para lo mismo, que se llama Remote Desktop Viewer. Pero que hace básicamente lo mismo que SSH. Y es así de fácil el trabajo. Pues nada más por este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.